Un vehículo marca Cardilac se incendió luego de accidentarse contra una valla metálica en el kilómetro 8 del Boulevard Constitución, cerca del Redón de la Integración, la noche del martes 7 de junio. El conductor de dicho vehículo fue identificado como Ricardo Villacorta, quien sufrió lesiones producto del impacto y fue atendido por personal de Cruz Roja Salvadoreña. El accidente fue causado por otro automotor que se dio a la fuga, con imágenes de Francisco Alemán. Este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagráfica.com.